¡Ya estamos aquí, mi siela! Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Pamela y el día de hoy nos pondremos el traje rojo y amarillo con más momentos cómicos del doblaje latino de Deadpool. Dicen que hablo peor que un albañil, pero este... se pasó de... ¿Sabes qué es más peligroso que te saquen el chamoy? No poner una alerta de spoilers. ¡Lo va a decir! ¿Decir qué? ¡Vengadores! ¡Llamas a mí! ¿Que llamas a quién? Número 15. Intros al estilo Deadpool. Dejé la estufa encendida. Algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que el inicio de cada película es una obra maestra de comedia y violencia sin sentido al ritmo de clásicos que lograron revivir después del estreno. Acompañado de créditos graciosos y acción en cámara lenta, Deadpool logra eliminar a sus enemigos de forma creativa y con comentarios sarcásticos. Pero sin duda, la nueva introducción en Deadpool y Wolverine elevó la vara sin albur con la icónica coreografía de Bye 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 de NSYNC. Número 14. Artículos de despensa. Oye, ¿me devuelves mi tarjeta del Sam's Club? Le dispararé a tu... ... gato. No sé a qué te refieres, no tengo gato. ¿Y de quién es el arenero donde...? Podrás no ser el objetivo principal de Deadpool, pero Wade no dudará en aprovechar cualquier oportunidad para robarte la cartera o ser sarcástico. Es probable que Francis se haya inspirado en el jabón lavatrastes trabajando en sus instalaciones de mala muerte. Pero no hay nada más temerario que apreciar a dos hombres rudos explicando los beneficios de un artículo para bebés. Ya saben, lo normal. El papel higiénico está bien para empezar, sí. Pero luego... ...está Hoggies y sus toallitas húmedas. Con eso debes seguir. Suaves, húmedas... ...son para los bebés. Número 13. Deadpool y Coloso. Debí dejarte en el hoyo emocional en el que te encontré. Pero esto hacen los amigos. ¡Se apoyan! No cuando les conviene o es fácil. Cuando está duro. Y tú siempre lo pones duro. La relación entre Deadpool y Coloso es... ...complicada. Mientras Coloso intenta incorporar a Wade a la familia de los X-Men, Deadpool no puede renunciar a su vida de mercenario. Por favor, ven con nosotros. ¡Infeliz traga, p***os de cromo! Eso no se hace. ¿En serio me vas a arruinar esto? Con la esperanza de que Wade tome el camino del bien, Coloso le suplica a Deadpool que deje la venganza a un lado. Aunque eso signifique romper algunos huesos. ¡Wade! ¡Por favor! ¡El perajo! ¡Ay, pobre de tu esposa! Sí, su relación mejora con el tiempo. Incluso con Coloso rompiendo algunas reglas. Pero al final, nos alegra saber que entre todos los amigos de Deadpool, al menos uno siempre será su voz de la razón. Número 12. Doppinder. También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¿Quién diría que las interacciones entre un taxista y un mercenario tendrían mucha personalidad? ¡Tú eres mi Tom Cruise! ¡Y tú mi Kristen Duns! ¿Kirsten? ¿Kirsten? Desde un principio, muestra curiosidad por una vida llena de riesgos. Cuando Wade le aconseja luchar contra su rival romántico, Doppinder decide seguir los pasos de Deadpool y deshacerse de cualquier obstáculo por sus propias manos. ¡No es la forma de recuperar el amor de Gita! Estoy orgullosa de ti. Pero que liberes a Bandú, sano y salvo. ¡Mátalo! Y luego recupera a Gita a la antigua, con tu encanto juvenil. ¡Ráptala! Con el deseo de convertirse en asesino a sueldo, vemos a Doppinder transformarse de un inocente taxista a un potencial mercenario, cruzando la línea que los héroes no están dispuestos a cruzar. ¡Wow! ¡Halor, hijos de p***! Y karma, hijos de p***. Escuché venir los últimos 30 segundos y estuve a punto de reírme. ¿Quiero un poco más? Imagino que sí, Pantera Morena. Número 11. LinkedIn. ¡Qué gusto verte, Padre Maciel! ¡Me uní a la orden! Y voy con todo. Si alguna vez necesitas rastrear a alguien, puedes contratar a un detective o simplemente preguntarle a Deadpool cómo conectar a su manera. Es como LinkedIn para los muertos. Mientras Deadpool desata su clásico montaje de violencia en busca de Francis, no podemos evitar imaginarlo enviando solicitudes a cada uno de sus posibles objetivos. ¿Dónde está Francis? ¿Dónde está Francis? ¡No, por favor! ¡Ay, Dios! ¡De verdad lo siento! ¡No, la cilindrera! Con cada hilo rojo que Wade agrega, su pared de pistas empieza a parecer más una red de conexiones profesionales, pero para mercenarios. Sin embargo, es probable que esta sea una red en la que preferiríamos no recibir invitación. Está bien, voy a pedir currículums, pero no pagaremos médicos ni dentistas. Es tiempo de volver a LinkedIn. Número 10. El Siempre Sucio Una de las artes del doblaje es adaptar el repertorio de groserías a expresiones que correspondan al contexto. Por ejemplo, cuando Wade es encarcelado, Russell promete protegerlo con un arma improvisada al estilo MacGyver. Asqueroso, sí. Pero las películas de Deadpool son muy creativas en cuanto a la libertad de doblaje, especialmente cuando se trata de esa parte que nunca ve el sol. ¡Ese amigo entiende el concepto! ¡Trae pantalones marrón! Número 9. Audiciones para X-Force ¿Eres... Domino? Hola, ¿qué hace? Tengo mucha suerte. Si eres tan suertudo, ¿qué haces aquí con nosotros? Aún no lo sé. Mientras Deadpool realiza las entrevistas para su nuevo equipo de héroes, los candidatos reciben una retroalimentación que, para desgracia del trovador de América, es menos que halagadora. Mira, a Bethlehem. Ah, ¿qué nombre? ¿Súperpoderes? Distorsionar campos eléctricos, incluyendo el que está en sus cerebros, causando ansiedad, confusión, dolor... ¡mucho! Básicamente eres como Arjuna. Y pensar que se necesita tener un perfil de LinkedIn para ser un superhéroe, aunque Vanisher se tomó muy en serio lo de no poner su foto de perfil. Hasta alguien tan talentoso como Brad Pitt puede ser cauteloso en las entrevistas, no como otros que solo necesitan un golpe de suerte. La suerte no es un superpoder. Claro que sí. ¿Que no? Sí, sí lo es. Na, na, na. Lucia no negateli. Sí. Naranjas. No, definitivamente lo es, ¿no? No hay manera de que... Lamento interrumpirte. Número 8. Chespirito. Si de por sí Deadpool es amante de las chimichangas, era obvio que el doblaje tomaría sus libertades para agrandar el multiverso Mexa. Jamás subestimen a un gordico en bigote. Pregúntenle a cualquier mariachi. Después de que Deadpool reclutara a los integrantes de X-Force, Cable amenaza a Weasel para que le diga dónde está Russell. Pero, al igual que Deadpool, Weasel saldría fanático de bulaños. No manejo bien el dolor. Si me doblo un dedo, se arruinó mi día. Lloré cuando cancelaron Chespirito. Es verdad que en inglés, Weasel admite haber llorado cuando cancelaron la serie americana Felicity. Sin embargo, pensar que las líneas del tiempo se extienden hasta la vecindad del Chavo no tiene precio. Una palabra más. Por favor, solo una. Tangamandapio. Número 7. Cher o Chayanne. ¿Qué? Es el mejor nombre de la vida. Después de que Vanessa expresa su deseo de empezar una familia, Wade no puede esperar a nombrar a su futuro hijo. Y quiero, quiero que solo tenga un nombre. No sé, Cher o Chayanne. Wade afirma no haber tenido una figura que le hubiera enseñado a ser buen padre. Lo que hace más graciosa la inclusión del artista, conocido por ser el padre de todos. Tú no eres tu padre. Además, yo no voy a dejar que nuestro hijo se llame Chayanne. Puede que no exista un nombre más especial que el de Chayanne Kakaroto, pero es definitivamente mejor a los que Vanessa estaba proponiendo. Kevin con K. No, también es nombre de stripper. Ah, el Brian. Va a ir directo a la cárcel si le ponemos Brian. Número 6. Mamá Coco. De todas las últimas palabras de héroes y villanos, las más agonizantes tenían que ser las de Deadpool. Pero no por las razones que piensas. Antes de irme, lo siento, todavía tengo mucha pila. Interminablemente largo, el discurso de Wade conmueve a su nueva familia de héroes. Claro, en el estilo que solo Deadpool podría lograr. Si bien no es la primera vez que Deadpool hace una referencia a Disney, el doblaje incluye la película que literalmente explora la vida después de la muerte. No, ya lo siento, ya se acerca, ya viene. Siento que ya voy con mamá Coco. Sí. ¿La pueden ver? A pesar de que la versión en inglés no se menciona a Coco, sí decidió que sus últimas palabras serían de Frozen. Es mi imaginación, ¿no? Y si hacemos un muñeco de Frozen, suena muy parecida a Papa, can you hear me de llanto. Papa, can you hear me? Número 5. Referencias al ratón. Ya hablamos de algunas de estas referencias en las otras películas. Pero esta está a otro nivel. ¿Ahora Disney se pone todo? Pinocho me enterró su nariz en el Milarrugas y empezó a mentir como loco. Ahora que Deadpool forma parte de Disney, hay ciertas sustancias que no se pueden mencionar sin algún tipo de censura creativa. ¿Qué tal polpillo mágico para volar? Que saben todos los términos, tienen una lista. Caspa del diablo. Hasta Doña Blanca. ¿Qué tal Blanca Nieves? Incluso saben perico. Y polviarse. Tampoco puede Sada del Azúcar. Inhalemos un muñeco. Sí, pero ya no. Durante su fiesta de cumpleaños, recibe una inesperada sorpresa de la ABT. Ah, sí. Strippers. Doppinder seguro los contrató. ¿Vienen de qué? De mandalorianos. Y cuando Paradox le pide unirse a la sagrada línea del tiempo, Wade se ve a sí mismo como el Jesús de Marvel. Crárate la Fox. Me voy a Disneyland. ¡Tu madre! Luego de que conoce a Nice Pool, Deadpool compite por el amor de su variante canina. La cual es apodada como la niñera prácticamente perfecta en todos los sentidos. ¿Qué hace aquí este p***** tan deschangado? ¡En serio, perdón! Ya no temas más, dulce Mary Poppins. Número 4. La generación Z. Es seguro decir que ver a Deadpool hacer de las suyas con los restos de Wolverine nos deja a todos con una extraña sensación. Deshonró no solo sus restos, sino su memoria. ¿Eres generación de cristal? ¡Su mundo dejará de existir! A lo largo de la película, Deadpool intenta seguir las reglas de lo políticamente correcto. Perdóname, ya sé que usas él. Me cuestan los géneros. No soy generación Z. Pero no deja pasar ni una sola oportunidad para divertirse en el proceso. ¡Ah, te rateaste su silla! ¡Súper! ¡Esto no les va a gustar a los cristalitos! Ya sea exigiendo hablar con el gerente o recordando la importancia de respetar los pronombres, ver a Deadpool romper la cuarta pared sobre el nivel de sensibilidad actual es algo que jamás habríamos imaginado ver en una película de superhéroes. ¡Oh! ¡La generación Z presumiendo sus traumas! ¿No pueden solo tragárselos y convertirlos en logros o en cáncer como nosotros? Número 3. El sastre de Deadpool. ¡Oh, me c***o, está hermoso! ¡Túneame, Tutankamón! En esta escena muy a la medida de Deadpool, el sastre de la ABT le confecciona un nuevo traje al mercenario, pero no sin antes pasarse de la mano. ¿Recuerdan al sastre de Joey? Al final, sale luciendo el traje rojo y nuevas katanas de adamantium. Con ese inconfundible aroma a auto nuevo, los empleados de la ABT no pueden evitar detenerse y admirar tanta sensualidad en acción. Y sí, se te está apretando el calzón. El trifón de allá sabe de qué hablo. Su ropa dice, me porto bien, pero sus ojos dicen, empújame los frijoles. Número 2. Los apodos de Wolverine. Resucitado para darle vida al personaje hasta sus 90 años, Hugh Jackman vuelve a interpretar a Logan. ¡Logan! ¿El hombre con manos de tenedor? ¿Ese Wolverine? Sí, güey, el mismo. No quiero pelear contigo, guayabón. Una de las mayores expectativas después de ver el tráiler fue por fin contemplar a Wolverine luciendo su icónico traje amarillo de los cómics. ¡Ah, eso es mi chango platanero! ¿Dónde está mi chango cilindrero? ¡Aquí está! El momento en el que Deadpool se cruza con todas las versiones de Wolverine es simplemente brillante. Lleno de increíbles cameos y referencias directas de los cómics, Wade finalmente se encuentra con la peor versión de todas. Sufres de disfunción garráctil. Es muy común en Wolverines alcohólicos. No quieres esto. Es verdad. No quiero. Y tú no quieres esto. Antes de continuar, hagamos una mención especial a cada papi que Wolverine menciona en la película. ¿Te conozco, papi? No, pero yo a ti sí. ¿Qué te divierte, papi? Esto solo es el inicio, papi. Adiós, papi. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Las variantes de Deadpool. ¡Deadpooleros! ¡Les habla Deadpool Prime! ¡Nuestra pelea no es con ustedes! ¡Oye! ¡Cuando quiera tu opinión, sacaré la p*** de Wolverine de tu boca! Ella es Kidpool. Es una groserita. Una de las maravillas del multiverso es que nos ofrece versiones infinitas de un mismo personaje. Ya sean zombies, samuráis, cocodrilos o, en el caso de Wade, un adorable perro que da muchos besitos de lengua. ¡Mi toquito de lengua! ¡Mi chicharróncito prensado! ¡Sí, eres tú! ¡Eres una sobreviviente! Incluso existe una versión de Deadpool que obtuvo las mejores cualidades, excepto la más importante. ¡Y ahora sí le sacaron todo el chamoy! ¡Qué asco! ¡Puedo saborear su última idea! Acompañados del mejor soundtrack de la vida, Deadpool y Wolverine logran pasar a todas las versiones del mercenario. ¿O no lo recuerdan? ¡Seas m***o! ¡La de m***a! Después de esta escena tan épica, lo único que van a recordar es este p***o que me di. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otros momentos Deadpooleros te gustaron? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.